Porque me agarra mi ropa y me jala, me agarra. Es que por más juguetitos que tenga, las demás cosas le van a llamar todo el tiempo la atención al perro. Sí, por eso no debes dejando tantas cosas en el suelo. Es cachorro y es un explorador. A mí me agarra la ropa, la suéter o... Ah, no, pero por ratito. Ah, cuando tú lo traes puesto. Sí. Por eso te digo, dale a Sira. Ándame. Ándame, hijo. Yo digo comprarle como... Ahí miren a Aurelá unas... Como que son como... Para que muerda a él y tú la jalas. Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Con las pelotas que tienen los juguetitos, los muerde. O sea, eso le sirve al perro para... Para que me han dado el rato. Así es. Porque da mucho gusto, mucho gusto. No, pues qué bueno. Mónica, ¿tienes hambre? Yo le voy a encargar a él unos burritos aquí enseguida. Pero no sé si tú quieras. A ver. ¿Quieres unos, dos? Bueno. Demasiado. No sé de qué va a haber, Héctor. Yo te voy a encargar, si eres tan amable, dos. Pero caliéntalos un minuto, que estén calientitos. Ok. De chicharrón y machaca. ¿Y tú, mija? De machaca y de chorizo. Machaca y de chorizo no venden. ¿Sí venden? Sí. Ah, traeré de chorizo. Dos y dos. Y a mí me traes, Héctor, un yogur. No sé, esos que compro yo la vez pasada. Muy buenos. Yo leí de esos 20. Eso. Ándele. ¿De cuál? Yo leí. Yo, fíjate, sabe más que yo. ¿Qué tal cuando estés viviendo ahí en Estados Unidos? Wow. Va a decir, one you play for me, and one for Terry. ¿Y de tomar qué quieres? Una soda. ¿Trabajo? ¿Segura? Sí. No, yo no. Ah, para ti sí. No, yo no tomo soda. Yo no tomo soda. Ok. Yo te doy un sobre. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Mónica. Cuatro, cinco. A ver, moniquita. Ayer te compré seis, siete sobres. ¿Cómo se los acabó en un día, mija? Dale, croquetas, monita. Dale, croquetas. No, monica. A ver, ¿este no le gustó esta cosa? Sí. Le doy de uno. Ah, ¿le das uno? Pues sí. Ok, no, pues amigos, este, estoy contento porque Mónica se ve muy bien. Te felicito, Mónica. Así me haces feliz. Veo que estás progresando. Me pongo bien contento de verte así, tan bonita, tan guapa, tan llena de vida. Gracias. De verdad, Mónica. De verdad. Tú crees, ponte a pensar esto, Mónica. Tú crees que tus familiares, no voy a decir nombres, porque ellos te ven. Me dijo tu hermana, que te ven. ¿Tú piensas que yo no estoy contento porque te ven así, cambiada? Claro, Mónica. Porque dicen, ahí la lleva mi hermana. Ve dónde vives, Mónica. Sabes que la gente me ha mandado fotos, Mónica. Donde, bueno, tú ya sabes dónde vivía. Y me dice, Gilbert, no puedo creer. Mónica vivía allá, aquí y allá. Fotos que dices tú, no puedo ni verlas. Fotos tuyas, ¿cómo estabas, mija? Y te hace más falta, ya te dije, los labios se le parten. Le he comprado unos 300.5 millones de esos. Entonces, amigos, vamos a tomar un pequeño break en lo que Héctor va a traernos unos burritos aquí del beat. Sale. Y qué bien te ves, Mónica. Gracias. De verdad, te ves muy bien. ¿Tú qué piensas, Héctor? Igual, igual. ¿Te impresionó, verdad? Sí, tiene mejor semblante que días pasados. Sí, sí, sí. Ahorita le quiero hacer una pregunta a Mónica.